Todos los focos apuntaban al gigante georgiano de 2'16. No era para menos, el CAI Zaragoza presentaba hoy a un doble campeón de Euroliga ya una de las sensaciones del actual Eurobasket. Giorgi Sermadini ya actúa y piensa como caísta. En la cita europea ya recibió de Rúdez sus primeros informes del club. Su fichaje sorprendió ya que su juego atesora un potencial extraordinario. Es un jugador que ha sido muy complicado en el aspecto de que seguramente en mayo o junio nadie podía pensar que podía venir aquí. Sin embargo la dirección deportiva cerró la operación y encontró un gran jugador que cumple con los parámetros que se le piden a cualquier otro fichaje. Que pongan su calidad a disposición del equipo más allá de su ego. Una circunstancia que se ha hecho palpable en su primera intervención pública. Yo creo que Giorgi, que vosotros los puede considerar una estrella y los oigo hablar y me parece un tío súper humilde. Humildad y calidad al servicio del colectivo. Dos cualidades básicas para que el CAI Zaragoza sea capaz de nuevo de volver a luchar por estar entre los más grandes.